Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con la Fórmula 1 y como ustedes saben, tiene que ver con el actualmente líder de la clasificación general de piloto de la Fórmula 1 de este año, el germano finlandés Nico Rosberg y bueno, como ustedes saben, Rosberg en el pasado Gran Premio de Bélgica le arruinó la carrera a su compañero, el inglés Lewis Hamilton que según lo que ocurrió en el recién pasado Gran Premio Hamilton fue colisionado por Nico Rosberg lo que le provocó un pinchazo en una de sus ruedas y como ustedes sabrán, fue un incidente bien polémico lo que ocurrió entre los dos pilotos de Mercedes que en estos momentos se están disputando el campeonato mundial y esta noticia que les estoy mostrando dice que Rosberg asumió su culpabilidad en el accidente en el pasado Gran Premio de Spa y no solo le pide disculpas a su compañero equipo también a su mismísimo equipo, el equipo Mercedes AMG Petronas y bueno, espero que aunque si bien estos dos pilotos se están disputando el campeonato mundial en estos momentos espero que no se vuelva a repetir esta maniobra espero que esta maniobra no se vuelva a repetir para el próximo Gran Premio bueno, eso es todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien, cambio y fuera, chao